Secretos de los Famosos A Edwin Luna lo llaman el rey de las infidelidades. Hace unos meses, Almacero volvió a remeter contra su ex esposo Edwin Luna, pues acudió al programa Venga la Alegría, y sin pelos en la lengua reveló la tormentosa vida que tuvo a su lado. La actriz abrió su corazón y narró cómo su relación con el cantante se tornó tan tóxica. Según la versión de la actriz, Edwin Luna siempre le condicionó su amor, pues en palabras de ella, el cantante nunca se siente satisfecho con lo que tiene, por lo que una vez que él siente que las personas ya no le sirven, las desecha. Almacero también habló de las infidelidades que vivió durante su matrimonio con el vocalista de La Tracalosa de Monterrey, Lo que dejó a todos sorprendidos fue cuando mencionó que la última vez que Edwin Luna la engañó con otra mujer fue cuando Kimberly Flores, la actual esposa del cantante, quien habría sido la tercera en discordia y causante de su divorcio. Al parecer, Almacero se enteró de las infidelidades de su ex esposo gracias a sus fans, quienes le mandaron pruebas de ello. Pero nuevamente, Edwin Luna vio de qué hablar este martes luego de publicar un emotivo mensaje en Instagram dirigido a su actual esposa, la modelo Kimberly Flores, con quien se casó el pasado mes de julio. El vocalista de La Tracalosa de Monterrey festejó un mes de matrimonio con la guatemalteca Kimberly Flores, quien también le dedicó unas conmovedoras palabras. Ya a un mes que entregamos nuestro amor ante Dios, esos nervios aún lo siento y ese momento que me puso a hacer oración antes de bajar del carro y más que pedir agradecer por tanta felicidad. Te amo, esposo mío. Edwin Luna, nuestra boda, amor mío. Un mes en las buenas y en las malas. Con la foto de ella en su vestido de novia, que ella ya había publicado hace unas horas, junto al mensaje, el cantante le respondió al curarle amor eterno a la modelo. Pronto no serán meses, serán años y estaremos riendo de cada segundo el cual compartimos nuestras vidas. Kimberly Flores, te amo. Le escribió Edwin Luna en la publicación. Aunque el momento compartido por ambos era sumamente romántico, usuarios se arremitieron contra el cantante y le recordaron sus escándalos pasados por supuestas infidelidades a sus parejas. Pues ojalá y rías y no llores cuando al año te manden a volar. Qué vulgar su tatuaje, pero bueno, ya lo dijo el rey de las infidelidades. Ay, mira, mira, ni tú te la crees. Ya llegará el momento en que hagan valer esas palabras en las buenas y en las malas. Porque en las buenas y con dinero en el bolsillo está cool, pero en las malas es ahí donde se ve quiénes son las personas que realmente te aman. Es ahí donde le darás significado a esas palabras que dicen los dos. Otro de los comentarios también fue, hoy en día ya cualquiera se casa de blanco. Reza porque Edwin Luna no se enfade de ti y te cambie por otra como es su costumbre. Fueron algunos de los comentarios que les escribieron a la pareja. ¿Tú qué piensas? ¿Será verdad que Edwin Luna en poco tiempo cambie a Kimberly Flores? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!